Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más de F Hoy traigo un vídeo más de Ola 2 Que sé que, bueno No es lo que queréis en el canal Porque ha llegado mucha gente nueva por GTA Pero aún así es una serie que yo tengo empezada ya Así que lo primero te la dejo arriba a la derecha Por si... por si eso Por si eres nuevo y no te lo has visto Pues te la dejo ahí arriba a la derecha, te la ves Y ya luego volvés, ahora vamos a empezar No me enrollo más Bueno, venga, ahora voy a ir comentando Un par de cositas Lo siento, perdón Lo siento por interrumpir Pero es que se me ha olvidado comentar un par de cositas en el vídeo La primera que, bueno Si me habéis un poquito apagado Es porque me levanté a las 8 para grabar ese vídeo Y el día anterior me había acostado a la 1 Entonces había dormido 7 horas Y bueno, pues Estaba un poco como colapsado Pero bueno, aún así, como es historia En plan, como es la historia de un juego Pues hablan los personajes y no se me notan mucho La segunda cosa que os tengo que decir Es más importante Y es que al final del vídeo voy a contaros un chiste Sí, otro Lo que pasa es que en el vídeo de Modern Warfare Que fue el anterior vídeo del canal Pues se me olvidó y no Igual que en este vaya Y pues no lo he No lo he contado Entonces en este sí que va a haber chiste al final del vídeo Así que quédate Que va a estar después de que yo despida el vídeo Y bueno A ver si te va a hacer gracia, ¿no? La primera Que mucha gente me ha dicho Que bueno Que me atasco mucho Por el tema de que soy un puto cagado de mierda Y voy como muy lento en el juego Entonces en este capítulo no solo lo voy a hacer más largo Tipo de más de 20 minutitos Sino que voy a ir un poco más a saco, ¿vale? Me va a chupar un huevo el miedo Vamos ahí a saco Eso no juego Vamos A ver por dónde lo dejemos Por dónde lo dejamos Que la verdad es que Vale Por el No se ve un nabo, tío No se ve un nabo Eso es una Vale, eso es una pila Creo Sí, mira, una pila Vale Un momento que retome los controles ¿Vale? Disculpad Vale, esto te agacha Aquí salta Venga Aquí te inclinas Mira para atrás Y aquí saca la cámara El micrófono El zoom Yo lo que quiero saber es la visión nocturna ¿Cómo saco la visión nocturna? A ver, un momento, un momento Disculpad De verdad que lleve Vale Al UX y Al R3 Vaya Vale Pues una vez que ya sabemos esto Es verdad Había que intentar No usar mucho la cámara Oye, ¿dónde estamos? Oye, oye Mira, otra pila Vea pues Que aquí hay muchas pilas Vale Ahora sí tenemos que ir por aquí Que he hecho Guau, 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 guau Pero vuela Ese es un segundo Segundo Nada Pues vamos a tener que ir No sé No soy una voz Así que Voy a tener que ir con la cámara Vale Pues venga, no pasa nada Por aquí ¿Cómo se metía por una ventana? Vale Genial Tu cámara está equipada con un micrófono Oye ¿Viene alguien? Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha dicho de El micrófono? Si, si Que viene alguien Vale Vamos a echar aquí Refugiaos ¿Salimos? Si Nada más salir No sé ¿Qué pasa? La música no me convence No te lo digo Y cuando ha dicho Lo de la cama Si es que ahora Va a venir alguien Ya verás Hostia Ok Este tío me está mirando Tío Necesitamos corriendo Buscar un sitio Vale Echa lejos Echa lejos No sabía Que tan cerca Estaba Vale Creo que vamos a tener Acercarnos Si te digo La verdad Porque en plan Es el único camino Así que venga Si Eso Vamos corriendo Para allá Corre 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 Volvemos 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 Vale Tenemos poca batería Y no sé cuántas pilas Nos quedan Así que Vamos a intentarnos No usar mucho Vale El tema De la Bombilla Me acaba Yo creo Que estoy muy turbio Tío Otra vez Vale Vamos a tener que ir A saco Me parece a mí Vamos a tener que ir corriendo Hacia allí Uff Pero es que el problema Es que haya alguien Allí justo Y vayamos en dirección A la muerte De una Corre Corre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? What the fuck? Corre Corre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios Vale Tenemos que correr Tenemos que seguir adelante Tenemos que seguir adelante Corre 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 Bueno ¿Nos podemos ocultar las plantas? ¿En serio? Vale Tenemos que Avanzar Lo de la cama Parece que era una especie de trampa ¿Sabes? Del juego Hostia Vale Pasamos 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 Corre 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 Menos malas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Más ¿Qué es eso? ¿Cómo la iglesia está satánica? Vale, por aquí Vale, perfecto Esto me recuerda a un caso de la vida real Que había que Que un tío que era un psicópata O un sociópata, no me acuerdo Resulta que Inventó una secta en la que Bueno, las únicas noticias que había y tal Venían por unos megáfonos Y bueno, pues la gente Lleva a un punto en el que hasta se suicidaba Pero en plan, porque el tío lo decía En plan, el tío le decía Suicidaros, y la gente lo hacía Vale Y entonces, pues Eso me ha recordado Vale, vamos a leer Uy, que ha pasado, que ha pasado Bueno, eso lo va a leer Una madre, también te lo digo Un momento, un momento Quisiera de verdad revisar la grabación La grabación La grabación para que vosotros Pues sí que lo hubieseis Ah, mira Aquí Vale, aquí podemos Uy No sé si en el mejor momento Ah, no, este Vale Me estoy asustando Porque la gente está gritando Bueno, vale Pues bajamos al sótano Ahora todo bien Todo perfecto No pasa nada Podemos encontrar, yo creo A la tía A día de hoy Uh Limpo hecha por aquí Tío, limpo hecha por aquí Estoy seguro En una hecha Unos hechos habitáculos Fijado, de hecho Vale Tal vez Eh Es un papel Mierda Vale, os lo dejo por aquí Para que paréis el vídeo Yo la verdad es que no lo voy a leer Porque ya me da un poco para TDO Luego lo leeré cuando acabe el vídeo Cogí la idea de Vegetta No es que haya visto El gameplay De Vegetta Sino que bueno Que siempre haces en los vídeos Es 2B Vale, yo creo que deberíamos de ir por ahí Pero Vale, este sitio no tiene salida, eh Yo creo Ey, ¿y esto? Oh, una llave Vale, tenemos una llave O sea que si encontramos a Lim en uno de los cabalabozos Podríamos Abrirle la puerta Porque interpreto que será una llave maestra Si solo había una Vale Está dentro Está entrando Está entrando en pánico Está entrando Está loca Vale, pero aquí no puedo Entonces Debería Debería estar por aquí, eh Yo creo Vale, ¿dónde está? Si yo fuera a Lim ¿Dónde estaría? Si le abro la puerta a uno de estos cabalaboz Así por la cara Eh No, no tiene cara de mi mujer La verdad De hecho es que no tiene cara Vale, eh Vale, por aquí Pero tío Me estoy saturando A ver Si es que por ahí se llega Si es que yo lo sé Vale, pues vamos a tener Si por aquí no se puede Ya lo hemos comprobado ¿No? Por aquí Ey, ¿qué es esto? Busca ahora mismo en el traductor del latín Atinferi Per Aspera Algo del infierno Supongo Pero la verdad es que no sé Si quiero saberlo Así que venga Vamos a subir Y por la otra puerta La de la izquierda Ya hemos dicho que no se podía ir Entonces vamos a ir por esta Lo que no sé Es que no se puede ir Claro Es que No se abre Vale Entonces tenemos que Tenemos que ir por aquí Es que ahí vamos a ver Vale, quizás la clave Tiene alguna A ver Pero digo yo que Bueno Blam Oh, quizás sea eso Lo que tenemos que hacer Deslizarnos entre las Acabo de dar con la clave Sí, sí, sí Acabo de dar Claro Si es que lo ha dicho Antes el tío Oh Fuck Si, un nabo Te voy a ayudar Venga Vale, vale, vale La llave era para esto Perfecto He dado con la clave No sé ni cómo Avanza para abrir Vale Vale, pero aquí no hay nada Ah, sí Bueno, sí El pasillito El pasillito Vale, pues nada Vamos De una Hostia, qué miedo Tú Hostia, qué miedo Vale, nada Nada No hay nada Estoy en una de las casas De las personas hechas ¿Verdad? Estoy en la casa De una de las personas hechas Y creo que está aquí ¿Qué hago? Me voy por la puerta Nada, nada Subimos, subimos Subimos a explorar Como buen Gilipollas Vale, no está en casa Menos mal Voy a meterse en un armario Mira Otra cartica Aquí, para que la veáis El evangelio Interesante Interesante Vale Venga Que tampoco quiero perder mucho tiempo En eso Vale Y ahora aquí hay alguien Aquí hay alguien 100% Que os apostáis Venga Vamos a escuchar Que me han parecido oír voces Esa es Lynn Esa es Lynn Tenemos que ir Tenemos que ir ¿Cómo ha bajado? ¿Cómo ha bajado? Dios Quizás por aquí Ahí tenemos que buscar Una escalera Vale Mejor que no se abra Si no perdemos el tiempo En otros caminos Hostia Pero aquí hay un tío Hostia No, no ¿Qué coño? Ok Ok Tenemos que saltar Tenemos que saltar No sé cómo se me ha ocurrido Echa puta idea de mierda Vale Además que sí Que teníamos que saltar Yo creo Lynn Cariño Cariño Hostia Que vienen Que vienen Corre 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 Dios Con mi mujer Por fin Vale Vámonos Vámonos No pasa nada Venga Vamos cariño Yo voy a donde tú vayas Ya no estoy controlando yo Lo digo por si Cariño Todo bien Tengo los pelos de punta Ahora mismo Es que he echado Travesías por el bosque Ay No No Pobrecita Pobrecita Vale Ay Pobrecita Yo también Venga No pasa nada Juntos Cesare Adelante Cariño Bueno Bueno Esta señora Buah Blanca Por culo Están viniendo Están viniendo Corre 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 No estoy controlando yo otra vez Parece que es el final del juego Venga Venga Te lo digo Pero a ver Sí Parece que está amaneciendo Incluso No creo que Solo dure tres capítulos Vale Podemos ir Tranquila Vale Vale Aquí Camarita Vale Vamos a casa Hostia Se me han dando aquí a las tropas del infierno con nosotros Poca broma Perder el megáfono Hostia No Dios pelea Pero pelea Ey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No me lo puedo creer Su... Bueno Mi mujer Después de todo No tío Han venido sin ti la madre Han venido sin ti la madre No por Dios Tío Mi mujer ¿Qué? Están aquí están matando Eso es un cura extraño Es un cura extraño Ese cura no es una vez lo he dicho Pero no sé dónde No por Dios Mujer tío Mujer ¿Qué están haciendo? No sé No sé No sé Se ve solo una luz Ahí ¿Qué están haciendo? Todo el mundo encima de ella Un tío Que me hubiera quedado con si parís Y me voy a matar Este es un Y quién es ese Que me está comiendo la pierna Ay, ay, ay Ay, ay, no Ay, no ¿Qué hace que me ha chupado Que hay que yo? Dejame, dejame Ya, te acoge Qué tan embarazada Que aún he embarazado a mi mujer Los desgraciados No creo, no Hostia Vale, puñetazo No creo que me la hayan embarazado ellos Porque Porque O sea, llevamos aquí una noche Y no da tiempo A que se Se note ¿Sabes? Creo Espero Guadio Mujer ¿Se han llevado? No creo ¿Qué es hecho? Aquí no Vale Vale ¿Cómo se miraba la fila y eso? Eh, aquí Pobjetivo Encuentra el modo de salir de aquí Vale, perfecto Luego Ustedes quiero que me aviséis Vale Cuando lleve Tanto de serie Que ya se vaya Uy, me llevaba el agua Por el cuello O sea, por la cintura O sea, por la cintura Cuando ya lleve mucho de serie Del palo Que vaya a caballar Quiero que me aviséis Porque en el último capítulo O el penúltimo Uf, que es ese sitio Tío En el último capítulo Voy a estar revisando las grabaciones de toda la serie Para, pues, básicamente Uf, que tenés otro botío En este videojuego Eh, pues, para A ver Para recordar Toda la historia del juego Y tal En plan bonito Así como último capítulo En plan de despedida Y yo ya está Ahí, por aquí Perfecto La cámara Bien mojada Vale Aquí estamos seguros Creo Bueno, bueno Bueno, esto que Esto que Sí, no Estamos seguros Porque está el pecho Sí, chao Entonces No vamos a Morir a mí Nada En plan La música de este juego ¿Qué le pasa? No entiendo nada Es acercarse A una ventana Oye Y no veas Cómo se me lía La música Ese hombre No puede dar tiempo A huir Por aquí Buah, nada Tengo que tirar De fila Filas tengo, ¿no? Un momento Que cheque la música En plan tenso Hostia No habrá visto No Vamos a quitarme la cámara Momentáneamente Vale, yo creo que Si vamos así Con cuidadito Se está metiendo en el agua ¿Verdad? Está viniendo por mí Está viniendo por mí No creo, no creo, no creo No me veo Mira cómo me vea Por Dios ¿Dónde me he metido? ¿Qué viene? Hostia Que chica Que arrinconado Hostia No 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 Si quise irá de la vuelta Eh, ¿me queda de acá o no? ¡Hala! Ahí te queda Browstone Nada Aquí las luces están fundidas Las luces del pueblo Que te lo digo yo Cuando miro una linterna La podría coger Pero como no Pues como sus hílicos allá Pues Pichu viví Pichu viví ¿Qué pasa? Casi Vale Y si hacemos una cosa Y si dejamos aquí el capitulo Haré que llevamos Solo 25 minutos No sé si he hablado mucho No sé si he hablado poco La verdad es que estaba Bastante concentrado en el juego Pero bueno Espero que os haya gustado Mucho el capitulo Que le deis like Y que si habéis llegado A esta parte del vídeo Significa que No sé si te ha gustado Pero significa Que mínimo Te ha entretenido Entonces Si te entretengo Al menos suscríbete Que es Una de las pocas formas Aparte de los likes Y los comentarios Que tienes De hacérmelo saber Y además Que es una cosa Que a mi Me hace bastante feliz Que por cierto Ya somos más de 200 suscriptores Y que es una Maldita holgura Y bueno Pues Muchísimas gracias A todos los que estéis suscritos Muchísimas gracias A todos los que Os váis a suscribir ahora Y poco más Yo me voy a ir despidiendo Por aquí Yo soy Efe Yo te quiero mucho Adiós Ojo Chiste El chiste del día Y ya hemos llegado al final Buenos días Me gustaría alquilar Batman Forever Y ahora le responderé De la tienda No es posible Tiene que devolverla Tomorrow Hasta aquí el vídeo Chavales Si te ha gustado el vídeo Y te ha entretenido Suscríbete al canal Para hacérmelo saber Y si además Tienes ganas de ver Más vídeos de mi canal Pues pásate por este Que está recomendado Especialmente para ti Ahora sí Yo soy Efe Yo te quiero mucho Adiós Chau 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 Chau